Un campo de amapolas se hace sobre la estepa Espera la lluvia, dibuja la brisa del este Semillas prometidas del cuarto menguante La luz multicolor del amanecer Retirado bajo un caparazón Los seres afortunados se congregan Tosificando agua de vida Para los santificados del Dintel Valores necesarios en la aurora Y una vez soñé como un estepa multicolor Y una vez avaporas en la eternidad Te veo muy feliz bajo tu caparazón Mientras que se rachita el mundo de su color Lenguaje singular, permanente liturgia Una luz oculta se desvanece Atuendo celestial, aislando deshichas Realidad vigente clama hoy Este mundo necesita el amor de Dios Y una vez soñé como un estepa multicolor Llena de amor, llena de amor Y una vez avaporas en la eternidad Te veo muy feliz bajo tu caparazón Mientras que se rachita el mundo de su color Mientras que se rachita el mundo de su color Llevar la alegría a quienes más la necesitan Mientras que se rachita el mundo de su color ¡Lo şekilloso! Mientras que se rachita el mundo de su color Buenas tardes. Sé que hay un lugar, ya he tocado sus sombras, entre ellas caminé, en las entrañas viví, me dejé acostar, fatigador. A la deriva hasta llegar. Se acercaron. Entendieron el dolor y curaron las heridas. En la noche me mostraron algo más, esperaba en el camino.